¡Luis Fuentes! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es sencillo. Para calar el piloto tiene que ir a tope de velocidad y llegar a la trazada perfecta. Bueno, ya estamos listos para salir. Esto va a ser una carrera individual. Allá vamos. Estamos a punto de salir. Allá vamos amigos. Primera curva. A ver cómo se las gastan. Muy bien, señor Humberto. Buena Humberto. Extraordinaria. Extraordinaria. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es el tipo de... Esto no estaría completo sin Raya. Siempre hay que partir. Siempre hay que partir. Bien, bien. Esperad. Ya casi está. Ya casi está. Todo listo. Ha salido el bañaba. Buena Humberto. Buena Humberto. Buena Humberto. Buena Humberto. Buena Humberto. Es la oportunidad para estos pilotos porque esta es la última. Bueno, ya casi estamos. El piloto está preparado y listo para salir. Allá vaya. Sigue ahí. Vamos, amigos. Allá vamos. Cooper se dirige a la primera curva. Bueno, ahí lo tenemos. El río va pisando el pedal a tope y va perfectamente bien en cara. Quiere volver a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabes que al acer rebufo no necesitas acelerar tanto, así que suelta un poco el pedal. Reserva esa potencia para cuando estés listo para propulsarte. ¡Suscríbete al canal! 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 Se por experiencia que esto va a ir para largo. Es lo más igualado que se puede. Así que a ver quién busca mucha victoria. Los putores rujen y se ponen en marcha. ¡Y allí sale la llamada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?